El Gobierno de la República en Consejo de Ministros este día decretó emergencia en las comunidades del Corredor Seco afectadas por la sequía. Va a haber el desglose en el decreto de los municipios. Los daños principales son granos básicos. Básicamente la gente en el Corredor Seco hace agricultura de subsistencia, es decir, producir para poder subsistir. Los temas de problemas de agua, pasto para el ganado, entre otras cosas. Básicamente sería como la información soporte para tomar la decisión. Yo preguntaría si hay una participación así como... La solicitud fue hecha por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, y el Programa Mundial de Alimentos. Con esta declaratoria se podrá atender a miles de familias en el Corredor Seco de nuestro país, ya que la afectación es severa en cultivos de granos básicos en esta zona. Se pretende además atender a las comunidades más golpeadas por la pérdida de cultivos de granos básicos. De igual manera, al declarar esta emergencia en el Corredor Seco, debemos de activar todas las medidas disponibles de la institucionalidad y firmar dos decretos por lo menos. En el sentido siguiente, que serían las herramientas que nos van a permitir el carácter jurídico decretado de emergencia y también los recursos financieros para poder atender esta situación. La canícula dejada por el fenómeno del niño ha devastado el 70% de los cultivos de maíz y un 45% del cultivo de frijol, afectando directamente 72.000 familias en 66 municipios del territorio nacional. Este decreto tiene una vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de este año, en el cual instruyen a un comité técnico interinstitucional para dar de inmediato poner un plan de acción de seguridad alimentaria a nuestros productores afectados por el fenómeno de la sequía. De esta manera, proporcionándole las herramientas como ser semilla mejorada y fertilizante. En Cámara, Sosvaldo García, les informó Miriam Torres. Cuando de Noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.